En Uruguay, la dictadura ejercía todo su poder. Era 1975, y a varios de los hombres y mujeres más talentosos de la música popular, los unió una idea, presentarle a los niños un mundo feliz, de libertad y de alegría. Un mundo diferente a aquel en el que estaban, uno en el que si alguien tenía muchas ganas de hacer algo, y no había oposición, ¿por qué habría de quedarse con las ganas? Canciones para no dormir la siesta, debutó en la Sala Mercedes del Galpón, el 19 de junio de 1975, y durante 15 años, revolucionaron la forma de hacer música infantil. ¿Y se acuerdan de cómo empezaba el espectáculo? Sí. Venga el niño para cantar, venga el niño. No señor, no señor. No señor. Así no empezaba. Ah no, do, pa. Ah no. No me discuta, mi hijo, no me discuta. ¿Cómo empezó? Primero bajaba la luz. Sin embargo, seguramente no fue ese su gran mérito, sino que lo que los destacó fue el ingenio y el coraje que tuvieron aquellos músicos en encontrar la manera de protestar contra la dictadura, disfrazando sus formas, de modo tal que los militares no lo notaran. A pura metáfora y diciendo sin decir, entretenían a los chicos y cautivaban a los adultos con sutilezas y una complicidad prohibida. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. La dictadura, la prohibición, estimuló la imaginación. Y aquellas palabras decían más de lo que parecía. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Salve ahí, chivita, chivita, salve ahí de ese lugar. Cuando el retorno a la democracia, Canciones cumplía 10 años. Con el paso del tiempo, la gente tomó su trabajo como referente para el entorno familiar y la formación de los niños. ¿Qué podría decirnos de Canciones para no dormir la siesta? Que pienso que es un grupo, no sé, ideal, ¿no?, para los chicos. Porque siempre todo lo que he escuchado de Canciones para no dormir la siesta tiene mucha pedagogía. Apenas comenzaron con sus funciones, ya en el año 75 tuvieron un éxito inmediato debido a que, de una manera absolutamente premeditada, proponían exactamente lo contrario a lo que ofrecía el régimen de facto. La propuesta más visible era el optimismo, la unión entre las personas, algo de rebeldía. Muy distinto al aislamiento de la gente, el miedo y la desgregación que se promovía desde aquel gobierno. A través del éxito brutal de aquellos espectáculos para niños, los militares sospecharon. Tanto así, que en el primer año de existencia, fueron espiados por la dirección de inteligencia y enlace. Cuando en 1976 la dictadura acentuó la persecución contra la cultura, fueron clausuradas y expropiadas las dos alas de El Galpón. Allí dentro del teatro quedaron secuestrados los instrumentos del grupo, pero se rearmaron y volvieron a cantarle a los niños sobre un país más lindo. En 1983 lograron algo que parecía impensable. En una semana llenaron dos veces el Palacio Peñarol y una vez el Cilindro Municipal. Ya en Democracia, en 1986, incursionaron en los tablados carnavaleros y continuaron multiplicando la venta de sus discos. Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos, atraparon a nuestras canciones y juegos.